Muy buenas noches, les hablo su amigo David Pineda y hoy me tocó trabajar con el grupazo Los Brillantes de Guerrero Esto es todo ¿Qué tal amigos? Antes que nada los emisiones son un grupazo y la verdad que yo me interesaría visto por la televisión La verdad que el respeto tocan bastante bien Pero bueno, vamos a preguntarles ¿Cuánto nacen Los Brillantes de Guerrero? ¿Y de dónde son los cristianos? Bueno, Los Brillantes de Guerrero nace aproximadamente tres años atrás, 31 de diciembre Nació, surgió a raíz de que nuestro compañero que hoy por cuestiones personales no se encuentra aquí Y desde aquí se lo vamos a enviar un saludo para Serviano Ramírez de San Juan Cacalucla Nosotros somos originarios de San Juan Cacalucla Guerrero Y desde él fue el fundador junto con Francisco Díaz Los creadores de esta agrupación que pues traemos este el género complicado y tratamos de mezclar alguno que otro este género para el ambiente de de las fiestas que nos llegan a contratar los que prefieren la música y gracias a toda la gente que nos ha apoyado especialmente a la de nuestro pueblo de San Juan Cacalucla que bien ¿De dónde nos visitan? ¿Dónde nos dedican a ustedes? Nos dedicamos a Paseña de Guerrero En Paseña de Guerrero ¿Y por qué Los Brillantes de Guerrero? ¿Por qué? Porque era la idea de que el grupo se necesita algo que funcione algo que quiera brillar son como una estrella para subir fuentes y brillantes y como somos originarios de San Juan Cacalucla pues para subir Claro que sí Vamos a presentarnos por acá uno por uno y su nombre y qué instrumento Hola, soy Gau guitarrista Ok, ¿Yani? Mi nombre es Mario Escamilla acordeón ¿Y por allá vos? Víctor Hernández primera y segunda voz Francisco Díaz bajo primera, segunda y tercera voz Perfecto Mi primera es la buena las percusiones y un poco de animación Ok Gervaldo Delgado primera voz Leonardo Párez segunda guitarra Ángel Dominguez y usted Vález Roberto Escamilla Gervaldo Delgado Perfecto Ahí están los muchachos que ya se presentaron y ¡Vamos! Una fiesta ¿Qué canción es la que no debe destacar para que el baile para que el público baile? Las moviditas de Acapulco Tropical ¿De verdad? El Cangrejito Playero Eso No, pues está muy bien de verdad y toca bastante bien de verdad de todos los estudiantes de Guerrero y pues nos gustamos trabajar con ustedes aquí en el evento de nuestros amigos que hoy pues se casaron ¿verdad? ¿Qué le quieren decir a los novios que hoy bueno que dieron la bendición de Dios y ya son marido y mujer? Bueno les deseamos a ellos que estén muy felices y pues gracias a Dios que ellos les bendieron ese día para dormir sus tiempos y las domingas que se unen aquí vamos a decir lejos de nuestras tierras ¿no? claro en este país cuando hay amor ni siquiera verdad se hace una familia y pues le deseamos lo mejor y que sea muy feliz claro y así y antes de Guerrero hay ganas de mí las presentaciones ahí para los novios y bueno pues aquí son los triantes de Guerrero ¿verdad? ¿qué opinan ustedes sobre la competencia? bueno antes que nada no lo vemos nosotros como una competencia sino que más bien cada agrupación trata de hacer lo mejor que que le parece entonces hay agrupaciones que son limitadas hay agrupaciones que son que tienen bastante más talento pero es si nosotros queremos que no no nos comparamos simplemente este cada evento sacamos cualquier provecho evaluación que sea para ir mejorando día a día la multitud la envidia es decir de la envidia porque hay de verdad que hay mucha envidia entonces eso es lo que lo que dice aquí el compañero que está haciéndole la posibilidad a eso porque nos vamos a darle la mente a eso pero no nos vamos a lo que esperamos nosotros es queremos llegar y tocar y si toca otro grupo pues le aplaudimos y le damos lo mejor y que sigan haciendo más éxito y pues nosotros en lo nuestro en lo nuestro y los de ellos en lo de ellos cada quien tiene su grupo algún grupo que ustedes admiran que dicen yo quiero ser como tal grupo como quien hay bastantes diferentes géneros y grupos la verdad no queremos distinguir los grupos pero hay bastantes que nos gustan los géneros todos 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 nos gustan todos gracias muchas pero si hay un grupo que bastante admiramos nosotros yo pienso que lo vimos desde cuando hemos ganado el grupo los géneros los géneros los géneros dentro 5 de braya y claro pues hay un saludo para los géneros pues miren nada más que aquí vienen a sus admiradores y aparte nos tocan super bien ¿verdad? en las redes sociales como nos pueden encontrar bueno tenemos una página en las redes sociales como los billetes de guerrero puede seguir como amigos o en la página oficial que ahí pueden encontrar información acerca de eventos próximos o videos que se se publican a través de facebook o a través de youtube un número de teléfono donde los puedan contactar porque después de esta entrevista pues vamos a subir videos que estuvimos grabando ¿verdad? un número de teléfono donde los puedan contactar bueno pueden contactar a mi número 973 930 6762 mi nombre es amigos aquí estuvimos con los los billetes de guerrero y yo David Quineda les garantizo pues que los contacten a ellos les van a hacer un ambientazo porque tocan muy bien y lo que David Quineda les recomienda pues fue una cosa buena ¿verdad? les gustó muchas gracias gracias